tomar la postura secreta para abrir el tercer ojo mira, para abrir el tercer ojo como dijo el indio Topircin nomas mira, las manos en triángulo te entrelazas y luego, déjame me pongo más para acá para que sea entrelazas y abres los codos más o menos como en un triángulo y pones tu cabeza en medio y luego subes un pie y enseguida el otro y luego vuelves a intentarlo porque pues nunca has podido entonces lo intentas hasta que te salga levantas un pie y enseguida el otro y aquí te quedas y aquí te quedas concentrado en el tercer ojo y cuando acabes vamos a decir que si dura 5 o 10 minutos está bien puro tercer ojo pero cuando bajes vas a bajar te vas a quedar aquí un ratito en esta postura del conejo y después te vas a voltear y vas a hacer la postura de Viparita Carani aquí y aquí te quedas unos minutos también y luego ya bajas en postura del puentecito y aquí te quedas y luego ya descansas listo esta postura del parado de cabeza tienes que hacerla pues al principio 5 minutos y no pasar el tiempo de media hora esta postura es para yoguis para guerreros no me hago responsable de gente que trae sobrepeso no me hago responsable de los karmas de la gente o de los chavos que practiquen esto y no tengan una preparación media ni sepan respirar ni nada porque hay mucha gente medio atrabancada se les dice en el rancho atrabancado que hacen las cosas acá yo ya quiero abrir el tercer ojo bueno yo no me hago responsable de ti cuando se acaba el parado de cabeza tienes que hacer Viparita Carani y luego el puente si duré 15 minutos en el parado de cabeza pues tengo que hacer unos 10 minutos la de Viparita Carani y otros 5 la del puente si duro media hora parado de cabeza que es el tiempo máximo tengo que hacer la postura de la vela o Viparita Carani igual 15 minutos 20 y luego quedarme totalmente acostado o sea no nomás es hacer una postura hay que hacer contraposturas para que vaya la irrigación sanguínea bajando pero te va a beneficiar mucho el cerebro que la hagas un minutito o dos porque fumar mota también te seca las células cerebrales y cuántas motas has fumado y cuánta irrigación sanguínea le has puesto a las células cerebrales nada pero esta postura es vamos a decir para gente que ya va en el nivel intermedio de guerreros no es para gente común ni gente que nunca ha practicado ejercicios de poder esta postura de abrir el tercer ojo pues es muy beneficiosa lo que pasa que hay que practicarla con el estómago vacío y una vez que acabas de hacer las posturas te tienes que quedar si duraste media hora paro de cabeza tienes que durar media hora 40 minutos hasta una hora acostado porque es mucho es mucho flujo sanguínea te levantas y te vas a andar cayendo yo no puedo estar allí contigo asesorándote porque tengo entendido que tú ya tienes la inteligencia media como para saber si te corresponde o no hacer estas posturas y no doy instrucciones precisas acá online ni nada no soy tu gurú no soy tu yogui simplemente le estoy pasando algunos secretivos amigos adelantados gente inexperta no la hagan porque se pueden lastimar las vértebras cervicales y pues ahí te dejo eso es todo suficiente siguiente